En función del desarrollo, avanza la provincia en la implementación de nuevos productos de la banca electrónica para realizar los pagos de diferentes servicios desde el hogar o el teléfono móvil. El Banco de Credit Commerce presta nuevas modalidades de servicios y cuentas de ahorro. Dentro de estos servicios se encuentra el financiamiento a personas naturales dirigido a las compras de bienes del hogar y efectos personales, dígase muebles, equipos, ropa. Este financiamiento es a partir de 5.000 pesos cubanos como mínimo, sin límites. Pueden solicitarlo las personas a partir de 18 años de edad que presenten ingresos lícitos y estables y presentar garantías que respalten el importe financiero. Hasta la fecha, más de 200.000 personas poseen tarjeta magnética de Bandec en el territorio y al cierre de octubre último, más de 60.000 suman las tarjetas multibanca emitidas en Cienfuegos, cifra en paulatino ascenso como resultado de ferias y entregas masivas. Es una tarjeta que cuenta en su dorso con una matriz compuesta por columnas y filas, en sus columnas por letras y en sus filas por números, que es la que permite, en caso, por ejemplo, cuando uno va a autenticarse para generar la clave de autenticarse en TransferMovil o registrarse en zona, le piden una coordenada. ¿Cómo obtener la coordenada? Pues hace coincidir, por ejemplo, una coordenada J3, hace coincidir la columna J con la fila 3 y obtiene dos números, y esos son los dos números que va a utilizar para generar el código o en el caso que se lo pidan en ese momento, en ese paso que está realizando en la autentificación del canal de pago. Mayores oportunidades para realizar operaciones inmediatas, seguras y económicas distinguen el trabajo del banco en Cienfuegos en beneficio de las empresas con nuevas garantías en el otorgamiento de financiamientos dirigidos a la producción de alimentos, principalmente a corto plazo. El aumento en la tramitación de aperturas de cuentas operadas por tarjetas magnéticas, con amplia demanda de solicitudes en las monedas pesos cubanos y el dólar americano, así como la utilización para ello de la tarjeta matriz multibanca, son servicios que tributan al crecimiento de la operatividad virtual mediante los canales de pago electrónico. En el último periodo sobresale por BANDEC las ofertas electrónicas a las formas no estatales de gestión mediante tarjetas en la apertura de cuentas en moneda libremente convertibles para la actividad de comercio exterior, dígase exportaciones e importaciones. De ahí que trabajen por lograr la calidad en los servicios y así contribuir a los aportes financieros que necesita la economía del país. Desde Cienfuegos, María Elisa Alcedo Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.